Gracias, efectivamente, a mis espaldas se encuentra el Congreso Nacional de la República Dominicana, donde esto ha servido como centro de acopio a la parte frontal de esta edificación para realizar protesta de diversos sectores, los cuales se oponen a la reforma fiscal. Aquí me encuentro en esta carpa que está ubicada justo al frente, que se ha denominado la carpa del movimiento patriótico. Vamos a conversar con nuestro amigo Obispo. ¿Cómo se siente? Excelente, muy bien, gracias a Dios. Gracias a ustedes por acompañarnos en este campamento patriótico. Estamos aquí, ya hoy es el séptimo día. Estamos aquí contra el proyecto de reforma fiscal enviado por el Ejecutivo a las Cámaras Legislativas, porque entendemos que esto lesiona el interés de los dominicanos, que esto lesiona a nuestra clase social, a nuestra clase media, que luchan para dar el empleo a nuestra gente. ¿Cuáles sectores ya han pasado por aquí? Bueno, ayer estuvo el grupo Cine, hoy ha estado un grupo de médicos y personas de la sociedad, que es lo más importante que han estado pasando por aquí, personas de las iglesias y muchas personas en particular. ¿Ayer más o menos cuántas personas participaron? Bueno, había alrededor de 300 personas. ¿Hoy cuáles grupos esperan acá? Ya como te dije, hay grupos médicos ahí adentro, se esperan más personas de la sociedad civil, porque hoy también vamos a tener un juicio popular contra la señora reforma fiscal. ¿Han sido ustedes, se han sentado a la mesa de diálogo con algunos legisladores, lo han escuchado? No. Hoy, como dicen por ahí, le toca a la plebe presentar ahí su posición, porque los demás días han pasado los grandes. Hoy nos toca a nosotros presentar nuestra posición sobre qué creemos relacionado al proyecto de reforma fiscal. Bien, muchísimas gracias. Ahí escuchaban ustedes parte de las declaraciones. Hoy estaremos dándole cobertura continua a todo lo que acontece acá en este Congreso Nacional de la República Dominicana. Acá se encuentra Rebeca Enrique, quien es vocera de los derechos humanos, además de otras instituciones de diversas partes del país. Y usted mantenga la sintonía con toda esta transmisión especial que el Grupo de Lenor estará realizando desde el Congreso Nacional de la República Dominicana. ¡Suscríbete al canal!